Todos los días de 7 a 8 en el canal 41, un programa que va lo mismo, llegamos hasta Asia, regresamos, nos montamos en un barco, hacemos cualquier cosa para pasar una hora feliz, para pasar una hora donde usted tenga más de un 2x1. Ahora, esto es un momento muy difícil realmente porque son sus tres minutos. Un hombre realmente ácido, un clorofilo. Los tres minutos de clorofilo. Dime, Espejito Mágico. Dime, ¿quién es el más cómico, Carlucho o John? No, señor, no pregunte lo que usted sabe, señor. Ahora todo el mundo ha cogido con la graciecita del Espejo. Eso estaba aquí antes. Yo vi bailarinas y todo con Espejo en la mano. ¿Había muñeco aquí? ¿Había muñeco aquí? No, no, no. Estoy consultando el Espejo Mágico. Pero usted siempre lo que está es echándole a uno. Usted no se da cuenta que usted lo que tiene es un... Mira, además, mire ese saco, ese saco color verde Esperanza. ¿Qué pasa con esto? Usted no se puede vestir de otra manera. Esto me lo regaló una televidente que nunca supe quién era, pero muy cariñosamente me lo envió a otro programa, que yo estaba en otro programa, ¿sabes? Yo sé. ¿Esto usted cree que yo empecé aquí? Yo sé, no, yo sé. Caramba, oye. ¿Ese cree que yo empecé hoy? Y yo empecé aquí en el Happy Hour. Chacho, cuando tú no estabas aquí, yo estaba aquí todavía. Yo lo he meído de este sótano. ¿Verdad que no me he ido? ¿Verdad? ¿Verdad, muro? Oiga, yo sé que usted llevaba años ahí en ese programa. Inclusive, lo único que queda de ese programa es usted. Sí. No, no, no. Y también Juan de Alba. ¿Quién? Juan de Alba. ¿Es decir que usted es tan antiguo como Juan de Alba? No, Juan de Alba ya vino con Colón. Él vino con Colón. Eso lo dijo usted. El vino de Florida. ¿Y esto del espejo qué cosa es? Vamos a retomar. Bueno, lo que pasa es que esto es un espejo mágico. ¿Un espejo mágico? Sí. ¿Y qué le pregunta? Me lo vendieron carísimo esto. Bueno, le pregunto, tú sabes que quién es más cómico que tú o yo. ¿Y qué dice el espejo? Bueno, tú quieres consultarle algo en el espejo entonces. ¿Yo? Sí. Yo me miro de perfil realmente en el espejo porque no tengo buen frente. Pregúntale algo ahí. No, no. De frente no. Es imposible cuando me veo realmente. Me parece que estoy hablando con mamá. Óigame, déjeme preguntarle, Cloro. ¿Tiene algo preparado para sus tres minutos realmente? Sí, lo tengo. Que no sea sabotear el espacio. La sebrinco ha dado este hombre con este... ¿Ah? Sí, sí, tengo un poema. ¿Otro más? Un poema porque yo quiero... Yo te quiero... Yo quiero hacer un poema. Vérate, déjame guardar este espejo que si lo rompo son... ¿Cuántos años son? Lo mismo que el gorro que acabo de romper en China. ¿Cómo es? ¡Ah, pepadilla! ¿Cómo es el poema que tiene, Cloro? ¡Ciaf! ¡Echa para allá! ¿Qué hizo ahí? No, nada. Me estoy limpiando un poco. ¿Cómo es? Un poema. Voy a hacer un poema para ti en relación al espejo. Se titula... Se titula... ¡Frente al espejo! ¡Frente al espejo! ¡A ver! Dice... No hay música, ¿verdad? Sí, sí. ¡Arronte! Una chica de espejo. ¡Qué actor, Dios mío! ¡Qué actor! ¡Qué actor! Ella era una niña. Ah, no, que ese es otro. ¿Cuál es la cámara suya? La niña de Guatemala. No, 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 no. Ah, no, no. No, no, no. Vamos por el poema. Cuando levanto la vista y me veo frente al espejo, la vida me da el reflejo de lo que es un artista. Eso, eso. ¡Bueno! ¡Bueno! Espérate, espérate, terminado. Bueno. Sin embargo, el otro, en otra arista, me da gracia cuando vienes haciéndote el que entretienes. ¿Con quién es? El que conduce a ti, el que conduce el programa. ¿Para qué busca la fama si tú ni reflejo tienes? Miren, miren, ¿quiere que le diga la verdad a Clorofilo? ¿Quiere que le diga la verdad a Cloro? ¿O usted realmente siga con el espejo, que es lo que a usted le queda bien? ¿Y si usted se va a mirar al espejo? Permiso. ¿Permiso? Lo digo yo, ¿el dueño del espejo es usted? Hay uno más ancho, pero no... ¡Cao, viene a cantar, Cao, viene a cantar, Cao, ¿vienes a cantar? ¿Para qué tú me vienes a poner eso? ¡Cao! ¡Para que yo hable! Lo pongo de lado. Oye, Cao, ¿vienes a cantar? ¡No, no, viene a cantar nada! ¡Viene a poner rock, rock, canta él! ¡No, no, viene a cantar nada! ¡Viene a traer este espejo del móvil! Este es el espejo móvil de las 10 y media de la noche, saca el programa nuevo, ¿no? Claro, yo lo sé. Alguien se ha enterado, ¿no? No, no, todo el mundo se ha enterado de un programa que se está viendo mucho. Lo que yo no sabía que era móvil, ahora me da miedo porque puede estar en cualquier estudio. Lo mismo puede estar en este, que puede estar en... Para los más anchos se pone de lado. ¡Cao, de frente, Cao! Lo del chiste de los matazos conmigo. No, no, no. De nuevo, 10 y media de la noche con Juan Manuel Cao, un programa nuevo de América TV. Cao, ¿y qué es lo que hace la gente realmente? Tú te paras, mira, ven. A ver, ¿a qué cámara? Sí, párate, párate. Te pones aquí, concéntrate. No caben los dos ahí, no caben los dos. ¿Qué ves? Es la pregunta, cuando te quedas solito, no te pongas de pernil de frente, ¿no? Sí, ¿qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué ves? Mírate adentro. ¿Adentro de qué? ¿Adentro? ¿Qué adentro? Me ve cuando me miro, Cao, así que yo me miro. En verso, lo puedes decir en verso. Digo, qué suerte, Cao. Qué suerte. De verdad que soy un afortunado. Cómeme, fúe. Dale caliente. He tenido mucha suerte, Cao. Me veo en el espejo y digo, ¿cómo resiste ese espejo? ¿Ven los serruchos por abajo? Sí. No, no, no. No, ya no le temo a los serruchos. Ya estoy oxidado. Lo que veo en el espejo realmente es los camarógrafos estos que han podido sobrevivir por tantos años. Al fin salieron. Y que siguen ahí y que ha sido un regalo de Cao enseñar realmente lo que es la raza diabética del canal 41. Así que te deseo mucha suerte, Cao, a las 10 y media de la noche. Oye, hoy, por cierto, tenemos un video exclusivo, de verdad, que acaba de llegar de Cuba sobre el mundo subterráneo punk. ¿Eso qué es, Cao? Explícame. Es la música... Es un cóctel que se toma. ¿Ah, sí? Oye. Me gusta ese programa. Siempre te veo así que a las 10 y media queremos una cita con Juan Manuel Cao en el espejo. ¿Y usted? Ignóralo. Ignóralo. Probá los tres minutos. Ignóralo. Y los tres minutos míos. Seguimos con la copa de Javi Aguar. Venga, venga. ¿Tres minutos? Jordán. Aplausos.